Ya, tanto tiempo sin encontrarme con los superhéroes, pero primero necesito una opinión. ¿Cómo me veo? Ya, pero le faltó el rica y el inteligente. ¿Cómo me veo? Y el inteligente de nuevo. ¿Cómo me veo? ¿Me veo 100% natural? ¿Cómo me veo 100% natural? Soy 100% natural y estoy decidida a luchar por la bondad. No me pesca. La verdad que, para ser sincera, ya que estamos en confianza y hace tanto tiempo que no nos vemos, me costó un poco Batman. Perdón, Batman. ¿Qué le pasó? Venga para acá, mi linterrita. Siéntese con la batichica. Usted no tiene que llorar. Tiene que ser como un superhéroe fuerte. Un superhéroe poderoso, grande, potente, sin miedo. No. Te estábamos esperando. Aplausos 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 Vamos